Lo que queríamos en este acto de los 10 años de este grupo SCAO, de nuestro querido grupo SCAO, era presentarles además nuestra advocación a la Virgen María, que es Nuestra Señora de los SCAO. La primera representación de esta advocación mariana surge a partir de una visión que tuvo en 1937 el padre de Reginaldo Faría, capellán del grupo SCAO Cadentes de San Martín, de la provincia de Mendoza. El cuadro original fue pintado al óleo en agosto de 1943 por la hermana Margarita Toro Aguirre. En la década del 50, muchos grupos de SCAO católicos difundieron esta imagen y se la entregaban como obsequio a los jóvenes que formulaban su promesa. Y hoy tenemos nuestra propia imagen. Invitamos al jefe SCAO, Mariano Díaz, y a Celia Meternich, quien fue el artista que pintó el cuadro a realizar el descubrimiento de la imagen. Esta misma imagen puede ser venerada en diferentes sitios de nuestro país. En la Basílica Nuestra Señora de Luján, donde fue entrolizada en conmemoración de los 100 años del nacimiento del escautismo en el 2007. También en el Santuario del Chayao, provincia de Mendoza. En la Basílica de Itatí, Corrientes, donde fue entrolizada el pasado año en ocasión del Canari, que es el Campamento Nacional de Dirigentes. En la Parroquia de Santa Teresita, Santa Fe. Basílica de Guadalupe, Santa Fe. Y Nuestra Señora de la Paz, Santo Tomé. Lugares donde trabajan grupos de SCAO de la Asociación Arquidosa Sana de Escautismo Católico Argentino. También en la sede del Movimiento SCAO Católico de España, de Paraguay. Y en enero de pasado año, como conclusión del cruce de la cordillera de los Andes, con motivo del bicentenario de la Revolución de Argentina y Chile, fue entrolizado un cuadro en la ciudad de Quillota, en la capilla del Colegio de los Hermanos Maristas, en Chile. Todo esto para recordar también que esta imagen fue, se le apareció a un hermano en Mendoza, aquí en Argentina.